Vallenateando Al lado de mi gente provinciana Fue aquí donde mi padre me enseñó A querer con todo el alma este pueblo A cultivar maíz y el arroz Y amar las tradiciones del abuelo De aquí mucho he viajado y a donde quiera que voy Digo orgullosamente yo de la mojana soy Soy ese que he bailado y nunca dejó de bailar La tuna de San Marco y la tambora en Majahual Yo soy de aquí, de aquí seré siempre Como el rey David, mojanero por siempre Como Mitre Casí, mojanero por siempre Como Mitre Casí, mojanero por siempre Tengo gratos recuerdos de Sucre, Sucre y Guaranda En noche de parranda que nunca olvidaré Y es que esta tierra linda la llevo dentro del alma Y siento el río mojana por mis venas correr Yo soy de aquí, de aquí seré siempre Como el rey David, mojanero por siempre Como Mitre Casí, mojanero por siempre Como Mitre Casí, mojanero por siempre Profesor Adolfo Díaz en Majahual Sucre Cuancho Sajona, Clemente Castillo y Alfaro Arrieta Mojaneros por siempre 100% mojanero soy Vaquero y pescadora, mucha honra Humilde con un noble corazón Amante del trabajo a cualquier hora Me gustan las cosas bellas de aquí Las décimas, las fiestas patronales En la corraleja soy muy feliz Y canto en toditos los festivales El tiumo es mojanero así como me siento yo En todas las labores siempre se encomienda Dios A los santos le pido que no nos falte la paz Que las inundaciones no regresen nunca más Yo soy desde aquí, de aquí seré siempre Como el rey David, mojanero por siempre Como Mitre Casí, mojanero por siempre Como Mitre Casí, mojanero por siempre Tengo gratos recuerdos de sucre, sucre y guaranda En noches de parranda que nunca olvidaré Y es que esta tierra linda la llevo dentro del alma Y siento el río Mojana por mis venas correr Yo soy de aquí, de aquí seré siempre Como el rey David, mojanero por siempre Como Mitre Casí, mojanero por siempre Como Mitre Casí, mojanero por siempre Raúl Ponce Rangel, una voz inigualada Música Música ¡Gracias!